Estamos de vuelta en Ampliación de Noticias, 8 de la mañana con 34 minutos. Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Conversamos ahora con el señor Clímaco Cárdenas, presidente de Conve Agro. Nos atiende justamente desde el Cusco. Señor Cárdenas, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Bienvenido a Ampliación de Noticias. Carlos, Fernando, Mónica, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Y para los cuales tenemos que ser enérgicos y firmes en decir que no ha existido política pública en los últimos 30 años, que no ha existido la mínima atención y voluntad de los gobiernos de turno para cambiar esas terribles brechas de desigualdad y abandono histórico. Por allí tenemos que comenzar nuestro análisis el día de hoy. Señor Cárdenas, a ver, de acuerdo a lo establecido por el Poder Ejecutivo, lo que hemos escuchado con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, dentro de este esquema de la segunda reforma agraria, ¿qué diferencias marca con relación a la primera que se desarrolló durante la dictadura militar? Sí, bueno, creo que para tranquilidad de muchos neolatifundistas en el Perú, que hoy día tienen la concentración de la tierra en más de 100 mil hectáreas, por ejemplo. Nunca antes en la reforma de Velasco se pudo ver algo así. No había ese nivel de concentración de tierra, hoy día lo hay en el Perú, pero no hay ningún proceso expropiatorio. Creo que eso tiene que darles tranquilidad a unos sectores que, bueno, cuestionan abiertamente que ahora el gobierno de Pedro Castillo busca apoyar a los agricultores. Somos el 98% de los actores. Y es mentira que sea la agroexportación la que genera más puestos de trabajo, señores. Somos nosotros, nosotros hacemos 9 millones de personas. Esa es la agricultura nacional. Hay que también tener la mirada clara de que se necesita, por ejemplo, la propuesta que han lanzado en la creación de un gabinete de desarrollo rural, entendiéndose que el problema de la agricultura, el problema de más del 70% de nuestros territorios en el Perú, los cuales no hemos podido tener desarrollo, acceso a educación, a salud, a vías de comunicación, a luz o agua potable. Absurdo. Paradójicamente también está la minería allí en este sector rural, pero hay que darnos cuenta. Ningún gobierno tomó una decisión de tal magnitud. Y entendemos claramente que lo que falta colocar en esa ley que tiene que nacer ante el Congreso de la República es incrementar el presupuesto del sector agricultura, que el día de hoy viene 0.7% del PBI, apreciados amigos, y con lo cual no nos permite tener una presencia en los espacios, territorios, caceríos, comunidades, que es allí donde tenemos que llegar en un modo urgente. Señor Clímaco Cárdenas, de todos los anuncios hechos ayer, porque son muchos, ¿no? ¿Cuáles parece que son los más importantes justamente para mejorar la productividad de los pequeños agricultores? Sí, Fernando, muchísimas gracias. Desde la mirada macro, claramente, nosotros reconocemos que la reforma es un proceso de cambio. Es literal a su definición en el diccionario. Y los cambios implican que este Estado peruano priorice una actividad estratégica, que es la agricultura familiar, para asegurar el alimento de 33 millones de peruanos y un millón de venezolanos. Y, por tanto, hay que apoyar a todas las organizaciones agrarias en el país. Y, ciertamente, como ha referido el presidente, hay los temas, por ejemplo, de reponer el alcance de protección de la franja de precios al máximo permitido por la OMC. Es una medida que se cae de madura. El otro tema importante, álgido en este momento, el sobrecosto de los fertilizantes. Es más del 100%. O sea, aquí estamos... ¿Por qué debe, señor Cárdenas... Perdón, sí, sí, cómo no. Es una campaña de siembra que puede tener el riesgo de no tener la productividad necesaria. Por tanto, un encarecimiento de los precios de los alimentos nacionales en el Perú y una menor oferta. Necesitamos resolver entre las medidas de cortísimo plazo, de mediano plazo. Y, ciertamente, se ha puesto en discusión un tema que celebramos, el que se discuta la necesidad de tener una planta de fertilizantes en el país. Somos un país en América, el único que tiene las reservas de fosfatos y salmueras en Bayobar, que en este momento resulta también paradójico que los agricultores del Perú, que hacen agricultura familiar y que hacen agroexportación, dicho sea de paso, no puedan utilizar un kilogramo de esa roca fosfórica procesada. ¿Por qué se debería restituir la franja de precios, como usted lo ha manifestado? ¿Qué significa esto? Porque hay quienes consideran, lo hemos escuchado ayer, que esto podría, de alguna manera, afectar la competitividad. ¿Pero en qué sentido? A mí me gustaría sentarme con estos iluminados que aparecen frecuentemente en los canales de televisión, a ver, que nos digan en qué afecta. Señor, eso no va a generar ningún sobrecosto. Sencillamente, estamos recuperando la condición como país de proteger a la producción nacional. Estamos diciendo que es lo que permite el Organismo Mundial del Comercio. No estamos trastocando nada, alterando a favor. No, no. Por favor, tenemos que ser claros aquí. Y si ustedes quieren invitarse a un análisis más profundo, a partir del 2008, Alan García y compañía retiró unilateralmente los aranceles al valor en el Perú. Único país en el mundo. Y si ustedes leen la exposición de motivos, señores, es una vergüenza. Dos páginas que no dicen absolutamente nada, solamente beneficiar a grupos importadores de leche y de trigo. Clarísimo. Señor Crímenco Cárdenas, hay un punto que ha sido destacado el día de ayer por el presidente de la República, que no he oído que lo mencione todavía, que es construir caminos y carreteras cuya ausencia perjudica a los pequeños agricultores, porque dificulta, impide o encarece que sus productos lleguen a los mercados naturales. Y lo mismo con el agua. No ha habido suficiente inversión para que el acceso al agua de todos esos agricultores que usted represente no sea tan laborioso como ahora. Ahora, díganos una palabra sobre los plazos en los que usted espera que esta llamada segunda reforma agraria dé resultados en términos de conectividad y de acceso al agua. Sí, ahí estamos hablando en mediano plazo, tenemos que ser claros. Pero lo que es en el cortísimo plazo, señores, es hablar de presupuesto. Y creemos ahí claramente que un sector, como lo he referido, con un presupuesto mísero, 0.7% del PBI, no va a poder generar esos cambios, esas reformas, si es que con el Congreso de la República y desde la más alta decisión, vamos a solucionar y a incrementar un presupuesto para que, por ejemplo, tengamos una mayor presencia en las regiones, en los territorios. Y en la constitución de ese Gabinete de Desarrollo Rural, pues justamente va a ser el espacio de alta decisión, que no genera más burocracia también, por favor, hay que decirlo. Cero burocracia, cero sueldos adicionales. No, solamente es poder sentar a los tomadores de decisiones, a los principales ministerios, con el presidente, con los gobiernos regionales, locales, que dicho sea de paso, invierten menos de 1.5% de sus presupuestos en ese momento en el sector de agricultura. Tenemos también que considerar que son actores claves del desarrollo rural. Las, por ejemplo, instituciones, gremios agrarios y otro actor ausente, la academia, las universidades que tienen sendos presupuestos para investigación, pero que no han podido integrar al desarrollo del mundo rural. Y concluyo con algo, el agua es elemental y clave, pero también los mercados, y en esa mirada nueva de redefinir el rol del Estado, tiene que desaparecer el intermediario perverso. Es gravedad económica. Sentémonos a discutir ese tipo de acciones, mis amigos. Señor Cárdenas, el ministro también ha incidido ayer y hoy en lo que es importante para los agricultores, el tema del proceso de industrialización. Ahora, ¿cómo se desarrollaría este proceso? Eso requiere, obviamente, también aspectos como análisis del mercado existente. ¿Se ha hecho esto? ¿Se ha evaluado esta situación para desarrollar este objetivo de la mejor manera? Sí, miren, por lo menos desde nuestras organizaciones, y aquí yo quiero darle una respuesta a mis amigos de Agap y de algunos voceros en realidad muy malos y asesores muy malos que tienen, deben saber que nosotros también somos el sector privado, señores. El sector público es el Estado peruano. Nosotros somos privados, discúlpenos. Nosotros también hacemos empresa. Y algo más importante, nosotros producimos para el Perú. En nuestro seno de Conveagro están las principales organizaciones, por ejemplo, de productores de arroz del Perú, en más de 13 regiones, de la Asociación de Ganaderos de Leche del Perú. O sea, tenemos que reconocer que estamos teniendo una mirada sesgada. No tenemos nada contra los agroexportadores, absolutamente nada. Nos gustaría que se involucren más bien con propuestas en este Gabinete de Desarrollo Rural. Muy bien, tomamos nota entonces de eso, que tiene usted amigos en el sector agroexportador de la costa, y que desea usted que se incorporen al Gabinete de Desarrollo Agrario. Yo pienso que la resolución ministerial no es muy explícita sobre eso, porque habla sobre el sector privado, pero en términos sumamente genéricos como colaboración. Gracias a usted, sin duda, se podrá quizá mantener mejores relaciones que las que hay actualmente. Claro que sí, Fernando. Solo cortito ahí. La resolución ministerial es para un proceso que tiene más que ver con la agricultura familiar y con la seguridad alimentaria. Tenemos que ser un poquito claros. Creo que ahí ha habido una mala leche en querer desvirtuar un proceso que no cambie el mundo, señores. No, pero es bueno que se integre todo el mundo, que todas las personas que trabajan en la agricultura colaboren. Totalmente de acuerdo, Fernando. El artículo 7 permite la inclusión y la incorporación, no solamente, también por ejemplo de los trabajadores de la agroexportación, que también han sacado sendos pronunciamientos. Y esto no busca, pues, generar conflictos. La agricultura, la que da de comer al país, tiene que ser visto como un espacio neutro. Naturalmente, de la misma manera que la agroexportación genera divisas y genera empleo, ¿no? Que hay que también por eso valorar. Muchísimas gracias, señor Clímaco. Cárdenas ha hablado en nombre del Conve Agro, del cual es presidente. Muchísimas gracias y muy buenos días. Vamos a escuchar a los anunciantes de RPP y regresamos a ampliación de noticias. ¡Gracias!